Música Desde lo que se sabía esto Obsesión de mujer y presidente muerto La bendición de ser paciente no la tengo Un flow pa' siempre como si yo fuera bienco Si gano yo gano a los míos, bitch, we made it En el putero ya hemos dejado como tenky Rodeo de triple donde único estoy sin verse Porque ahí por lo menos sé quiénes me mienten Solo tengo amor pa' la familia, brother No necesito más, solo tenemos Estoy haciendo parado, estoy todo Y muy loco con los palos en la retro, we Pero yo sabe que ya estoy subiendo Por eso me dicen como, we Muchos failos no estaban cuando estaba pobre El juego en manos quieren que junten, we Yo soy una estrella que brilla más que el sol Los R suenan desde el agua y no está ready Problemas con los míos pues lo tienen with me Viviendo rápido, floating en el Ferrari Y no le estoy, no le estoy loopa el cara por me sale en jainy Y no me sale en jainy Ustedes somos bajos, no brillan con el volón Yo soy una estrella que orilla más que el sol Ustedes somos bajos, no brillan con el volón